Arranca acá, de raíz la cosa entera Está todo tranca, la vida se renueva Limpia condena, libera cadena Vence la resistencia De la distancia, un nuevo viento empieza a soplar Bolas de fuego no paran de brillar Los planetas girando están Todo se acomoda, justo donde estás Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa Buenas relaciones se entrelazan La gente se relaja, mientras todo pasa Mientras todo pasa, la gente se relaja Todo sigue ahí, el espíritu me abraza Aflora y nos deja llevar Hasta allá, hasta allá Descúbrela, muévelo Como se activa, el ritmo de la vida No se acaba donde termina la piel Sigue más allá de las vías del tren Hay pájaros, mundo lo que quieras en él Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier Aumenta allá, el flujo de energía Ajá, la corriente va por la vertiente de vida Corre por los huesos, la piel, la garganta Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta Constata como la cosa está Aparece de repente donde no había más nada Ella sintió cómo estaba Él la esperó una mañana hasta que el sol brillara Iban juntos de la mano El cuerpo y la tierra conectados Unificados como hermanos A la fuente manantial A la mente universal Donde se abre, se abre un lugar Descomprimiendo la presión una vez más Aflora la intuición y nos deja llevar Hasta allá Hasta allá Descúbrela, muévelo Aunque sea despacito Por dentro para vos, siéntelo Como se activa, como se activa El ritmo de la vida No se acaba donde termina la piel Sigue más allá de las vías del tren Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier Descúbrela, muévelo Aunque sea despacito Por dentro para vos, siéntelo Como se activa, como se activa El ritmo de la vida No se acaba donde termina la piel Sigue más allá de las vías del tren Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier Ok Ok Gracias por ver el video.